Buenos días, nos encontramos los representantes del Movimiento Amplio Desafío de Todo, asistiendo a la convocatoria que realiza nuestro presidente Juan Guaidó, haciéndonos llamadas a toda la colectividad pureña que se sumen a esta lucha. Estamos convencidos que nos asiste la razón. Ya basta que sigan mancillando nuestra condición de ser humano y que tengamos que estar sumergidos a la falta de la necesidad de los servicios básicos. No tenemos energía eléctrica, no hay agua. Los hospitales están sin medicina, los niños muriendo de hambre, sin efectivo. No conseguimos dónde comprar nuestros alimentos. Entonces, el llamado es a esa población que viene de la base del chavismo, que en un momento creímos un proyecto que nos vendieron y que nos sentimos completamente defraudados. Aquí es una unidad monolítica con todos los partidos políticos. Nosotros, en representación del movimiento que lidera a nivel nacional el mayor general Rodríguez Torres, estamos convencidos que no daremos un paso atrás hasta lograr el cese de la usurpación. Convencidos que en esta oportunidad es el momento preciso para salir a las calles y sin retorno hasta que terminemos de una vez por todas de acabar con esta dictadura. Muchísimas gracias a los medios de comunicación que hoy nos asisten, que hoy nos atienden, porque sabemos que esta es una lucha por el bien de todos. En ese sentido, queremos para finalizar hacer un llamado a las Fuerzas Armadas Nacionales que entiendan que ustedes fueron formados para defender al pueblo, no para defender los intereses de un tirano que hoy también los utiliza. Esta lucha también es por ustedes, hermanos de las Fuerzas Armadas. Súmense del lado del pueblo y la historia se los premiará.